ah caramba no me movía bueno amigos estamos aquí otra vez en robo de provisiones llevamos la misma clase, se auto eligió por lo visto porque tuve que ir a hacer algo desgraciado va 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 no no vamos a rendir ah bueno ven no salen carajo dale si exactamente había otro amigo que están haciendo estos que hacen que hacen no 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 ni para qué es que te digo se la pasan vamos a escondido no manches y luego en este mapa eh si esta cabrón me cae jugar pero a mi me conviene que también a la vez me maten porque porque me dan más cosas en las cajas bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, joder! ¡Mira nada más! Se me están armando muy bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está otro por aquí escondiéndose nada más míralo este campero ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Qué haces tú? Ni modo, hay que utilizar todo Orales Orales, algo le pasó a la pantalla ¡Vámonos! ¿Qué le pasa? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! No manches. ¡No manches! No manches. ¡No manches! ¡No manches! Gracias por ver el video.